Adam y Daniel a menudo han sido elogiados por cumplir sus deberes como padres, sin embargo en la nueva temporada se verá a ellos enseñándoles nuevas habilidades a sus hijas, pero Hassett de entre todas sus hermanas es la que enfrenta la mayoría de los problemas debido a sus problemas de visión, por lo que en el trailer se ve a Adam haciendo un esfuerzo adicional, sin embargo su hija temblando se cayó de la bicicleta, por lo que después de escuchar a su papá diciendo que ella había enfrentado la mayoría de las dificultades mientras aprendía a andar en bici, sin embargo Daniel y Adam dijeron que no quieran que todo el tiempo culpen a su visión, ya que ellos independientemente de su visión quieren que su hija aprenda a andar en bici, por lo que no está sola, sino que sus hermanas en especial la mayor le ha ayudado y la ha consolado y apoyado, recordemos que Hassel nació con una afección ocular, llamado nystagmo, congenito, lo que provoca aleteos oculares espontáneos, en el 2016 a la edad de un año, se sometió a una cirugía y la ayudó con su visión, pero tiene que someterse a chequeos regulares, para estar al tanto de su problema, sin embargo ella tiene problemas para ver objetos colocados, a larga distancia, pues ya veremos que sucede, sin embargo le deseamos lo mejor, y esperemos que logre todo lo que se proponga, pues esto se está viendo en los nuevos episodios de los Busby, ya sabes que puedes comentar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando, recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video,